Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo puedes trabajar con WebDab. Y antes que nada, antes de... voy a abrirme aquí un navegador Firefox y ahora me conectaré a WebDab primero para que veas exactamente lo que se trata. Pero al final, WebDab lo que te permite es comunicarte para poder tener acceso a archivos de una manera relativamente sencilla. Es decir, tú puedes levantar un servidor WebDab y en ese servidor WebDab tener todos los archivos y todo lo que quieras. En su momento me implementé mi propio servidor de WebDab. Bueno, he implementado realmente dos. Uno, basado en Nginx. Lo que pasa es que esta es una versión en la que no tienes derecho de administrador, lo cual tiene ventaja. Es decir, no tienes root, lo cual tiene las ventajas correspondientes. Y luego también he implementado otro que está hecho con Rust. Sin embargo, lo que quiero mostrarte en este vídeo no es WebDab, sino precisamente una herramienta. Realmente te voy a mostrar dos opciones para conectarte a WebDab. La primera herramienta que es la que te traigo, bueno, mejor dicho, la primera herramienta es utilizando directamente NOM. Y la segunda herramienta que es la que te quería mostrar en este vídeo es utilizando WDFS, WebDab File System. Pero primero, lo primero de todo es evidentemente levantar el WebDab. Y para levantar el WebDab es tan sencillo como yo aquí lo tengo preparado. Yo aquí tengo mi Docker Compose, que mejor... A ver si me funciona esto. Sí. Aquí tienes mi Docker Compose, tan sencillo como esto. ¿Vale? Y yo tengo compartido un directorio que... Bueno, un volumen realmente, que es un volumen SAR, que le llamo SAR, y que allí tengo algunas cosas. ¿Vale? Entonces lo voy a levantar fácilmente con Docker Compose a menos D. Vale. Ya lo tengo levantado. ¿Y cómo sé que lo tengo levantado? Bueno, pues tan sencillo como me puedo ir a localhost 8000, que lo tengo aquí. Localhost 8000, creo que era. O sea, 8080. Esto es un misterio ya. Vale. Y yo creo que le he puesto Lorenzo, Lorenzo. Vale. ¿Vale? Aquí es donde yo tengo ahora mismo dos archivos. Estos archivos están alojados en mi servidor web, el WebDab. Donde tenga yo mi servidor WebDab, por ejemplo, si tengo mi servidor WebDab expuesto a Internet, evidentemente todos estos archivos los puedo descargar en cualquier sitio, siempre que tengan las credenciales correspondientes. Esto mismo también lo puedo hacer directamente desde NOM. A ver si me puedo ir a la 8. Voy a abrirme Archivos, que lo tengo aquí abajo. Y voy a hacer conectar otras ubicaciones. Y aquí puedo poner la de mi servidor WebDab. WebDab. Creo que lo tengo aquí ya preparado. Ah, míralo. Aquí está. Dab. Dab. Conectar. Dab. Lorenzo. Fíjate cómo es la estructura. Dab. Dos puntos barra barra Lorenzo, que es el usuario arroba localhost 8080. Le doy a conectar, me pide la contraseña y le pongo Lorenzo. Y aquí tengo los dos mismos archivos que tenía antes. Simplemente esto. Vale. Esta sería otra opción para hacerlo. Y luego la que te quería mostrar en este vídeo, que es utilizando WDFS. Que como te decía, se trata de una herramienta que te permite montar exactamente tu servidor WebDab como si fuera un file system. Pero además tiene la ventaja de que no lo haces como root, sino que lo haces como un usuario corriente y moliente. No ganas derechos de administrador. Y vamos a ver. WDF. Ahora lo tengo en mayúsculas. Aquí lo tengo. Por ejemplo, fíjate. Voy a limpiar esto. W-O username Lorenzo, menos O password Lorenzo y directamente la dirección. Como ahora lo tengo montado dentro de mi servidor, dentro de mi red local, bueno, incluso dentro de mi máquina, tengo que ir al 8080 y me dice dónde lo tengo que montar en Data WebDab. Pues vamos allá. Ya lo tengo montado. Ahora me voy a Data WebDab. SD menos LA, mejor. Y aquí lo tengo. Incluso. Mira, aquí no me lo previsualiza. Fíjate. LS menos LA. Ojo, y LS menos LA. LS. LS menos LA. Ahora sí. Y CAD. Aquí lo tengo. Por ejemplo. ¿Vale? Así de sencillo. Para desmontarlo, simplemente tengo que hacer un mount. Data WebDab. Ya lo tengo desmontado. Y luego simplemente tendría que irme a Dockers desde WebDab, que es donde lo tengo, y hacer un Docker Compose down. Ya está. Y ahora ya lo tengo todo, si ahora le doy, ya no está. Ya has visto lo sencillo que es. Te he mostrado tres herramientas o tres opciones para, mejor, tres opciones para conectarte. Efectivamente. Voy a repetirlo un segundo, porque es Docker Compose up aquí. Entonces, si te fijas, una de las opciones es esta. Aquí puedes acceder y puedes ver exactamente lo mismo en otros sitios. La siguiente de las opciones que hemos visto era utilizar NOM con la... Aquí lo tienes ya, que ya está premontado. Y luego la otra opción, que es la que, bueno, pues parece más interesante, incluso si quieres te lo podrías poner en el arranque de tu sistema para que cuando arranque tu sistema directamente se conecte y lo tengas. Esto viene fantástico, por ejemplo, si tienes un NAS o si tienes un disco duro en red, que es un NAS. O tienes otro disco que esté compartido o tienes, bueno, pues en cualquiera de estas situaciones simplemente lo que tienes que hacer es en el arranque de tu sistema declarar con WDFS que te haga el montaje de este directorio y ya la tendrás disponible en toda la sesión. No te tienes que preocupar de acceder vía webdab, o sea, acceder vía navegador, acceder a través de NOM. Es igual. De esta manera lo tienes de una manera súper sencilla. Y luego ya nada más que desmontar. Aquí hemos quedado en que aquí lo que tenemos que hacer es apagarlo. Y ya está. Y esto es todo. Y nada más. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.